Buenos días. Este es el póster que mide el impacto en la actividad de la artritis reumatoide en la sexualidad de los pacientes. Somos un grupo multicéntrico. Lo que se hizo es mirar cuál era el impacto, describir el impacto de la artritis reumatoide en la sexualidad de los pacientes. Se utilizó un método descriptivo observacional multicéntrico de seis centros españoles. Se recogieron datos desde enero hasta octubre del año 2023. Se utilizaron variables clínicas y demográficas, entre las que se incluían el cuestionario de Qualisex, que evaluaba la disfunción sexual de estos pacientes. Se correlacionó con el estado de ansiedad, la calidad de vida de los pacientes, el dolor. Se analizaron también la fatiga y se analizó también el estado general del paciente. En los resultados encontramos que una N de 546 pacientes, el 80% eran mujeres, de 53 años de edad. Nuestra muestra presentó que el 50% tenían higher education, que educación elevada, superior. En el estado civil eran mayoritariamente más del 75% eran casados. En cuanto a empleo, estaban más del 50% trabajando de forma activa. Más del 50% eran no fumadores, no bebían alcohol, hacían ejercicio físico y tenían una duración de enfermedad de 11 años. Tenían el 44% más de dos comorbilidades. Más del 60% estaban con terapia biológica. Y más del 70% estaban con fármacos modificadores de la enfermedad. Lo que vimos fue que las variables que tuvieron un mayor impacto en la calidad sexual de forma negativa fueron el dolor, la fatiga y la ansiedad. Y después lo que comprobamos también en la comparativa de hombres y mujeres fue que la mayoría de ítems en el cuestionario de Qualisex, las mujeres evaluaban muchísimo peor que los hombres. Entonces concluimos que la enfermedad tenía un impacto negativo en la salud sexual de estos pacientes, que los ítems que evaluaban peor esta condición eran el dolor, la fatiga y el estado de capacidad funcional general de estos pacientes, que las mujeres tenían un mayor impacto comparado con los hombres y que lo que presentaban mayoritariamente era una deficiencia en la líbido y en la frecuencia de las relaciones sexuales. Y que por lo tanto lo que sugerimos es que nosotros como profesionales sanitarios deberíamos implementar estrategias de educación sexual y preguntar por la educación sexual en estos pacientes. Gracias.